¡Hola! ¡Tenistas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Estamos aquí en Full Ace Tennis Simulator ¿Para qué? Pues para jugar un poquito, para echarnos algún partido que otro ya que, bueno, a ver, lo he tocado una vez que fue para el tema de la escuela de tenis, que hubo alguna cosilla que me gustó y demás y además me habéis comentado que, bueno, el juego se puede hacer más fácil, también se pueden complicar un poquito más y bueno todo esto lo tengo que probar muchísimo muchísimo más a fondo espero que este mes de junio, que tenga algunos problemas para grabar seguramente pues, aunque no pueda grabar quizás sí pueda jugar un poco, quizás no sé, ya veremos, ya veremos de momento tenemos el modo carrera el cual me interesa bastante y aquí tenemos a este señor Frederick Rubier que, bueno, Roger Federer ¿no? prácticamente nombre inventado y todo el rollo como hace el GTA con el tema de los ángeles y todo el rollo, pero bueno el caso de longitud del set vamos a poner 6, o sea, a ver 6 juegos tampoco vamos a poner, bueno, 6 ponemos 4, sí, ponemos 4 mejor, hablando de 4 juegos es lo que se está intentando hacer 37 años qué casualidad, Roger Federer también tiene 37 años pesa 90 kilos y creo que no sé si mide un 89 creo que mide un 85 igual que Nadal creo igual ahí me estoy confundiendo un poco pero bueno vamos a comenzar carrera aunque supongo que aquí me puedo yo cambiar un poquito pues se supone como como va esto a ver ahí está de Laden o sea Laden Nadal Nadal a ver si si fuera si fuera Ladán pues mira a lo mejor Nadal por el tema de hey le cambian las letras un poco de sitio ya está y sería ese pero no sé yo creo a ver lo han puesto morenito Nadal en morenito y también está bastante puntuado no sé la verdad de momento me voy a quedar con este porque me gusta más y ya está a punto y porque es el que está más chetado y yo soy muy malo eso eso también eso eso también vale vamos a comenzar la carrera supongo que a ver esto qué es tenemos por aquí con quad pacific chunli vale lo que yo no sé es porque empiezo con un jugador tan potente no puedo o sea no puedo cómo decirlo crearme un personaje supongo que si me puedo crear un personaje voy a salir un momentito si quiero salir carrera a ver a ver a ver claro no creo que pueda yo crear a uno a uno por cierto esto es una locura que hay muchísima gente aquí hay a muchísima gente bueno da igual entonces mira comenzamos y ya está se ha guardado los cuatro set juegos perdón por set y no sé el nivel que tengo porque no sé si puedo participar en 250 o puedo participar ya en en master 1000 la verdad es que no lo sé en fin vamos a participar en este que es duro son todos hay tierra batida también que guay pues vamos a ello por otra parte aquí en la parte superior a ver perdonadme que sea así tan lento pero es que no tengo ni idea es la primera vez que entro esto que es vale esta es la forma vale me gusta luego tenemos la potencia bla 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 tenemos 35 años nos han quitado dos añitos luego por aquí tenemos tú me dirás no o sea canovic en djo y encima me cago en todo me gusta me gusta me gusta que el juego esté ahí se inventen los nombres pero que que dé una referencia de 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 quién es federer de quién es nadal quién es jokovic y todo el rollo así que eh feliciano lópez está por ahí bueno 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 esto esto mola muchísimo más es que estoy leyendo los nombres y mola muchísimo muchísimo más sí señor sí señor sí señor pues pues nada vamos a ello vamos a ello sí señor de momento estamos bastante alto lo cual es cuanto menos curioso en fin vamos a participar vamos a ver qué pasa aquí y ojo eh ojo porque son está ahí calculando y y nosotros donde donde estamos nosotros vale ya estamos ahí contra eh contra quién contra Z Gargans ¿no? sí supongo que sí ¿qué ha pasado? ¿le daba a salir sin querer? no, no va a comenzar ahí está mira cómo saludan a ver las animaciones y tal está un poco puta mierda pero imagino que es lo que pueden hacer el público también es una puta mierda pero hey el sonido no está nada mal ¿no? además que a mí por lo general pues me da un poco igual cara o cruz vale ¿qué quiero? eh quiero sacar ah no ha elegido él vale eso es algo que yo no no llego a entender eh ¿el lado de la pista? pues yo siempre el lado donde esté el contrario ¿para qué? para molestarle que se cambie vale uy ¿no se escucha el de la derecha? o es que es que no tengo puesto el auricular derecho y claro a ver si me acuerdo cómo era esto ¿eh? gracias vale ojo ¿eh? ojo que no me acuerdo va tío pero ¿cómo cojones voy a llevar ahí? ay tengo que quitar el tema de las animaciones de las repeticiones perdón pero tío si es que es imposible vale vamos a ver eh repetición ah es verdad esto tiene repetición que no lo enseñé y además lo puedo guardar lo acabo de guardar sin querer ¿cómo cómo salgo de aquí chaval? aquí las diferentes cámaras fijaos o sea cómo mola ¿eh? cómo mola tú vale pero ¿cómo salgo? vale así opciones perder abandonar ¿cómo que perder? opciones sería lo suyo y voy a poner aquí para que lo veáis vosotros también un poquito el tema del audio está ahí el juego cámara customizada vamos a ponerla un poquito más arriba quizás sí de momento sí tercera persona ni de coña podemos poner vista de televisión más abierta más uy cerrada voy a dejarla un poquito más inmersivo ¿no? tercera persona ya lo hemos visto vale cerrada un poco pero tampoco demasiado luego por aquí en cuanto a a gameplay de más a ver cámara de movimiento vamos a ver eso como es y luego por aquí gameplay vamos a poner dificultad reacción de la IA fácil no sé muy bien eso que significa velocidad dificultad sensibilidad sincronización del golpeo ayuda visual activar barra de resistencia vale no veo lo que yo he estado buscando no lo veo sensibilidad de sincronización de golpeo fácil guau chaval esto tiene una complejidad que va a ser flipante me encanta o sea me han comentado que hay gente que juega en máxima máxima dificultad y como que como que para ello es fácil bueno vale no pasa nada hemos perdido el saque no pasa nada claro tío es que no me puedo mover guau tío es imposible para mi claro pero tío vamos a ver es que no puedo de verdad que no puedo jugar pero que no llego o sea en el momento en el que el otro golpea es que que tardo demasiado en moverme es que es que es que esto es una locura tú jajaja pringao ni lo siento en mi guinata venga vamos a ver si podemos hacerlo mejor vale vale bien 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 guau tío que lástima hombre si ya vamos venga pero que yo no tengo esa reacción que el juego me va 80 fps es que no no es falta de no es falta de fps ni nada pues esa la tenía bien pilla vale es el cortado mamón mamón vámonos puto amo puto amo vamos a ver la repetición ahí mira 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 que mala gente mira que mala gente fijaos dejada dar la red además pero eh llegué llegué vamos cómemelo puto perdón me empiezo a motivar que yo como me motive le pego un pelotazo al juez de siña no me cago en panini chaval ni de coña por cierto se ha notado que me he ido a la izquierda y luego como que me ha costado más el irme a la derecha y todo el rollo o sea que eso mola bastante toma chaval soy el experto o que lástima que lástima que lástima vale era normal es que me cago en su prima pero bueno es que no llego lástima 136 yo no puedo sacar mejor 108 pero vamos a ver supongo que serán a 2 set y cada set es a bueno ese se iba con maldad cada set es a 4 juegos así que bueno vamos a ver si ganamos vamos joder con lo bien que lo había hecho vamos vale menos mal porque me lo comía realmente ese me lo comía vamos aprende chaval aprende aprende y voy perdiendo joder tío coraje me tenía que haber acercado un poquito más una de estas te agonéis chaval qué lástima tío también es verdad que yo creo que el saque si no lo hago potente que mala gente vamos sí señor ahora ahora sí que lo he controlado ahora sí que lo he controlado es que no me da tiempo y me duele la rodilla gente me está dando unas punzadas del maldito padre vámonos que he tenido un poquito de suerte menos mal venga va vamos me gusta como se mueve tío es fluido la repetición salgo moviéndome ahí como un loco uy vamos que mamón pilla esa campeón mira lo hemos dejado sin resistencia hemos movido de un lado a otro y lo hemos dejado sin resistencia ay tío qué pena hombre ay tío qué pena hombre ni de coña joder venga a ver si rompemos vámonos venga va va vamos a intentar un paralelo es que lo he hecho muy mal me he puesto nervioso vamos a dar la red no sé si a dar la red no se ha visto desde esa perspectiva pero qué buena pablo vámonos no me acuerdo de cómo era la dejada pero bueno venga bien bien me asusta un poco ¿por qué saco ahí? uff bien pablo ya lo vas pillando un poquito ay me ha faltado un poquito de ajuste un pelín eso es lo que más me cuesta en parte toma que pena 30 igual aseguramos el saque es que claro tío es que si haces un saque de mierda te revientan como en la realidad que sí que sí que sí que ha sido fuera vamos eso llega a entrar o sea después de la red vamos venga subiría lol tonto subnormal subiría pero tengo miedo vámonos no no tío cómo se me ha quedado la red cómo se me ha quedado la red colega cómo tío no qué nombre no con lo que me cuesta ganar venga vámonos con el listado ahí a tope eh pero tío es que es que es que es un mamón imposible venga venga esto lo ganamos esto lo remontamos venga la primera crack la segunda crack uuuh la tercera crack vamos la cuarta crack huy 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 he mirado ahí yo creo que la pelota no ha pasado porque la emirá con unos ojos de maldad vale bien 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 quédate en el campo contrario que aprendan la elección la pelotita madre mía qué cruzados qué cruzados hemos tenido ahí la verdad es que me pongo nervoso ah tío qué lástima es que me falta llegar un poquito guau buenísimo buenísimo paralelo tú buenísimo vámonos corre uuuh esperate que llegaba eh está a puntito y aquí no hay tiebreak o qué es esto tiempo de juego tal retomar el partido claro claro vámonos qué es tiebreak o es juego de de diferencia es que no entiendo ¿ha visto el efectillo del lift mola guau brutal brutal o sea cuando empiece a pillar yo este juego pero bien va a ser va a ser bestia no va a ser bestia pero no lo siguiente sobre todo el tema de la movilidad y de encajar las piernas que por cierto eso es algo que también me pasa en el padel por ejemplo más que en el tenis me cuesta moverme gente como aquí el ajustar las piernas tío el ajustar los pies uff no lo llevo ay que pena no lo llevo muy bien pero bueno me cago en su prima tío nada que no hay manera y la pilla de todas formas en fin es que no sepa donde va a ir es que no sepa donde va a ir tío ni idea es que si me quedo quieto y me hace un par de los buenos me la como joder siempre canta los más fáciles muy bien lo ves y fallo este ahora no le he dado en serio vamos vamos buena red buena vamos 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 poco se habla de la remontada que estoy haciendo en contra le acabo de quitar los tres los tres los tres puntos de juego bien 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 venga va vamos he leído donde están si os fijáis a la derecha está a 101 kilómetros hora no pues arriba de hall he leído en vez de redo he leído pedo así en plan guay buenísima pablo buenísima sí señor ah tío parecía que me daba tiempo de sobra tengo que aprender a no moverme al menos estoy sacando mucho mejor toma pilla esa gracias habéis visto que me he cambiado con el golpe plano para que no salga tan alto me gusta joder colega tío es que eso eso no lo pillo eso no lo pillo yo ni de coña ah tío voy a mirarlo pero hacia afuera hacia afuera clara la había visto pero bueno siempre está bien vamos con el cortado vamos mamón mamón habéis visto que bien el contrapié y todo bueno uff que bien que alegría le había dado bastante mal lo sabía lo sabía como me asusto con esa con esas redes lo ves y siempre hago bien cuando es falta toma para que aprenda chaval que también lo hago bien cuando no me la cantan bien 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 he tenido un poquito de suerte también ahí vamos uy soy muy impaciente que saco muchas veces mal estupendo no canta el juego el ojo del con quería decir vale vámonos que se queden todas ahí este puede ser mi primer servicio de ganar 127 tengo que aprender a sacar fuerte 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 es que es que me las pongo van a intentar sacar fuerte madre mía siento joder 139 una locura de fuerza es que es que no se para donde va tío es un poquito injusto vamos vamos lo que voy a hacer es echarme para atrás vamos no mala sincronización pablo coraje me da tío pero la culpa es mía o sea de verdad tío de verdad vale mucha suerte había tenido yo habría tenido yo si hubiese entrado qué creía que se iba a cambiar al revés venga tranquilidad vámonos bien vámonos 30 iguales se me da más se me da mejor vámonos susa que pero un mijo lo puesta al tenis qué buena venga vamos allá había sido mala vamos había sido buena sí señor el otro lo ha cantado o sea el otro ha pedido ojo de alpón fijaos qué buena tío qué lástima no se me ha quedado muy atrás se me quedó muy atrás y está igual joder pablo tío y yo no basta me cago en su no otra vez no no pero pero dale creo que no me ha detectado el botón tío porque porque no había pasado la red o algo esto está ahí está está y bueno no pasa nada es que es que no puedo tío no puedo vale y saco así de mierda es que no puedo tío si me muevo estoy jodido como vaya al otro lado y hay que darle perfecto tío si no no va hay que darle perfecto venga tío bien por un momento pensaba que no que no es que no puedo tío si es que me la como ah que como ah que el tiebreak también es a 4 ah no perdón cambio 2 más 4 vale pablo ya no me digas no estoy seguro vamos venga tío podemos lo sabía tenía que haber esperado medio segundo venga tío 2 puntos que no meta 2 puntos y yo 4 venga ya va 1 bien bien vamos vale vamos toma paralelo oh yeah si si arrodillate porque madre mía madre mía en serio tío este juego puede dar mucho de si eso si va a llevar este juego no es el típico juego de virtua tenis que juegas una horita y ya te sales los controles y ya puedes ganar en máxima dificultad y todo el rollo no 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 este al menos para mi en una horita no este es un simulador que requiere mucho más de tiempo más dedicación por supuesto y contemplar todo el tema del movimiento el tema de ajustar los pies el tema de golpear un poco más fuerte golpear más débil de golpear en el momento de todo de todo de los ángulos de las cejadas un huevo de cosas así que me ha molado me ha molado bastante ahí vemos el primer saque los seis ninguno de momento dobles faltas tampoco saque ganadores luego restos ganadores que he tenido yo también bastante tendro que cabe y todo el rollo bola de break nueve de diez ojo poco se habla de eso nueve de diez puntos ganadores cuarenta y tres a cuarenta y dos y luego punto ganado sesenta y cuatro de sesenta y siete y faltas directas veinte a dieciocho así que bueno en fin espero que os haya gustado como veis aquí tenemos la repetición donde podemos ver todo el partido prácticamente completo no no sé muy bien cómo va esto la verdad lo acabo de congelar como no sé cómo va esto ah vale así je vale vale pues ah pero no es el partido entero es la repetición del último punto no ah amigo pues entonces ya es un poco más ñordo no si entonces un poquito más ñordo además es verdad si lo pone aquí con el tema de los joysticks seré imbécil pues un poco más ñordo yo creía que era el partido entero lo cual mola en fin que nada que ahí tenemos el último punto donde podemos ver ahí un poquito más en detalle ese ese resto a una mano donde aquí el colegi saca lo vemos ahí a cámara lenta nos fijamos también en la bola que la física también está bien y boom y si habrá gente que diría Pablo aquí tú no te quejas de que el tenista no le pega uy me he equivocado de botón espérate venga va a ver os lo enseño os lo enseño os lo enseño y vale aquí como va esto ahí está a ver si me puedo cambiar vale como veis el tenista ahora no va a golpear correctamente la bola a ver como era vale realmente no la golpea en la raqueta vale realmente no la golpea veis que no la golpea ya estoy pillando el tema de la repetición y boom no la golpea realmente y yo me quejo de esto pues no pero en cambio en el tenis world tour sí que me quejo y muy fuerte ¿por qué? porque el tenis world tour primero cuesta más segundo se vendió como algo que era potente esto no se ha vendido como algo potente este juego se ha vendido como lo que es vale un juego con poco presupuesto así que en fin que espero que os haya gustado si queréis más apoyar el vídeo con un buen like con comentarios y demás y yo por supuesto pues traeré más al canal que la verdad me gustaría ponerme un poquito y ver un poco también el modo carrera más a fondo porque lo que a ver este es el primer partido de de modo carrera pero ey tampoco entiendo yo mucho mucho más ¿no? no sé qué más ha habido cálculo ojo ojo que es el primer la primera ronda o sea que todavía queda la segunda ronda cuarto de final semifinal y final y son a dos set a cuatro juegos esto puede ser muy interesante en fin esperaré a ver qué es lo que hacéis a ver qué botáis y todo el rollo además por aquí mira está está Diem que será Team imagino puede ser luego por aquí a ver si puedo puedo toquetear esto un poco vale Combat no entiendo muy bien esto la verdad pero bueno en fin que espero que os haya gustado y nada aquí puedo guardar un saludo y hasta más ver adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!